¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, con mucha alegría les recibimos en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para celebrar juntos la Santa Misa en el décimo primero domingo del tiempo ordinario. Mediante parábolas, Jesús nos sigue instruyendo y enseñándonos acerca del Reino de Dios. Dejemos que su palabra penetre nuestros corazones y produzca el fruto deseado. De pie, comencemos esta Santa Misa, cantando y recibimos al presbítero Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por la paz en Israel, Jerusalén, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. También por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven y por todas las almas del purgatorio. Por la salud de todos los enfermos, Rómulo Viva y Guillermina Zoraida Aguilar. Y también por la salud de todos los enfermos, especialmente los que nos siguen y nos escuchan por Radio Natividad. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 pasan son vespas de buena voluntad te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios presidencial Dios Padre poderoso Señor Dios presidencial Dios Padre poderoso gloria Dios en el cielo y en la tierra pasan son vespas de buena voluntad Señor Hijo único Jesús Cristo Señor Dios Padre de Dios Hijo del Padre tú que quitar el pecado te enviará de nosotros que quitar el pecado te enviará de nosotros gloria gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan son vespas de buena voluntad porque tú porque tú eres porque tú eres santo solo tu sueño solo tu altísimo Jesucristo por el Espíritu por el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre por el Espíritu Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan son vespas de buena voluntad oremos Dios nuestro fuerza de todos los que en ti confían ayúdanos con tu gracia sin la cual nada puede nuestra humana debilidad para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Alegorías y comparaciones inspiradas en el mundo de la agricultura forman el escenario simbólico en el que se desarrollan las lecturas de este domingo Ezequiel anuncia la restauración de la monarquía davídica a los deportados en Babilonia comparándola con un esqueje de cedro que el Señor plantará en Jerusalén tomando algunos elementos de este pasaje Jesús habla del reino de Dios mediante dos breves parábolas asemejándolo a una semilla que crece por sí sola y a un pequeño grano de mostaza que se desarrolla hasta convertirse en un frondoso arbusto y por si nos parece que el reino no avanza al ritmo esperado Pablo nos recuerda la importancia de cambiar en la fe aunque todavía no veamos lo que esperamos con mucha atención escuchemos la palabra lectura del libro del profeta Ezequiel esto dice el Señor Dios yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro de su más alta rama cortaré un retoño lo plantaré en la cima de un monte el sexo y su brime lo plantaré en la montaña más alta de Israel echará ramas dará frutos y se convertirá en un cedro magnífico en él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas así todos los árboles del campo sabrán que yo el Señor humillo los árboles altos y elevo a los árboles pequeños que seco los árboles los sanos y hago florecer los árboles secos yo el Señor lo he dicho y lo haré palabra de Dios que bueno es darte gracias Señor que bueno es darte gracias Señor que bueno es darte gracias Dios altísimo y celebrar tu nombre pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches que bueno es darte gracias Señor los justos crecerán como las palmas como los cedros en los altos en los altos montes plantados en la casa del Señor en medio de sus atrios darán flores que bueno es darte gracias Señor seguirán dando fruto en su vejez frondosos y los sanos como jóvenes para anunciar que en Dios mi protector ni maldad ni justicia se conocen que bueno es darte gracias Señor que bueno es darte gracias Señor lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos siempre tenemos confianza aunque sabemos que mientras vivamos en el cuerpo estamos desterrados lejos del Señor caminamos guiados por la fe sin ver todavía estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor por eso procuramos agradarle en el desierto o en la patria porque tenemos todos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida palabra de Dios te alabamos Señor aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Del Santo Evangelio según San Marco Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de Dios se parece A lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra Que pasan las noches y los días Y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto Primero los tallos, luego las espigas Y después los granos en las espigas Y cuando ya están maduros los granos El hombre echa mano de la hoz Pues ha llegado el tiempo de la cosecha Le dijo también ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza Que cuando se siembra Es la más pequeña de la semilla Pero una vez sembrada Crece y se convierte en el mayor de los arbustos Y echan ramas tan grandes Que los pájaros pueden anidar a su sombra Y con otras muchas parábolas Semejante Les estuvo exponiendo su mensaje De acuerdo con lo que ellos podían entender Y no les hablaba sino en parábola Pero a sus discípulos Les explicaba todo en privado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Llega los corazones de tus fieles Y enciende en ello Y enciende en ello El fuego de tu amor El fuego de tu amor Santa María Santa María Madre de la Iglesia Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Estamos en el domingo décimo primero Del tiempo ordinario Y la lectura de hoy nos invita a la siembra Desde el bautismo empezamos a sembrar En la vida cristiana Y ahí vamos desarrollando Hasta llegar a esos grandes árboles Pero para eso necesitamos también Ir ejercitando lo que es la vida cristiana Y hoy se nos invita Hoy en este domingo décimo primero Del tiempo ordinario Hacemos también una oración muy especial En Venezuela Recordamos a los papás A los padres Hoy en su día Les pedimos al Señor Que les dé mucha salud Que los bendiga en todos momentos Para que ellos sigan siendo Esos papás responsables Y también modelos para sus hijos Cuando uno está en las cosas del Señor Pues el Señor lo va orientando Lo que hemos escuchado hoy en la parábola Especialmente en el Evangelio Y el Señor le va educando Y le va enseñando Cómo hacer ese crecimiento Y cómo llegar a producir esos frutos Por eso hoy en la hojita del domingo Como título dice El cristiano es la semilla que crece Y en la vida cristiana es lo que queremos nosotros No quedarnos enanitos Sino seguir creciendo Así como las personas crecen Uno en la vida cristiana también Se va fortaleciendo No solamente con la palabra Sino con los ejercicios espirituales Las convivencias Y también algunas formaciones Que pueden recibir uno Dentro o fuera de la parroquia La lectura de este domingo Nos habla de la agricultura De cómo las plantas comienzan por la semilla Y en el Evangelio de hoy Hemos escuchado a Marco capítulo 4 Nos explica lo que es el reino de Dios Y Jesús plantea hoy dos parábolas Sobre las plantas y la semilla En la primera parábola Nos destaca que la semilla Hace su trabajo solo Que quien la planta se acuesta a dormir Y en la noche y en la mañana Y él pasa noches y mañanas tranquilito Y la semilla ha germinado Y las plantas van creciendo solas Sin que éste sepa Cómo sucede ese crecimiento Eso es también Nos puede pasar también nosotros En la formación cristiana Algunos se dan cuenta La manera de hablar La manera de explicar Y las personas que van en este proceso De crecimiento Algunos se darán cuenta Y otros no Y Jesús nos está recordando hoy Que la germinación Y el crecimiento de las plantas Sucede secretamente En los profundos de la tierra Sin que nos demos cuenta ¿Qué nos quiere decir el Señor Con esta comparación? ¿Y qué nos quiere decir el Señor Jesús? Jesús nos quiere decir Que ha usado esta imagen De la semilla germinada Para dar a entender Que el reino de Dios crece De manera escondida Como la semilla escondida Bajo la tierra Nadie se da cuenta Y no se dan de cuenta Tan pequeña que es la semilla Tiene una vitalidad Y una fuerza De expansión inagotable Por eso el reino de Dios Va creciendo en las personas Que se hacen terreno fértil Para el crecimiento de la semilla Y a veces nos damos cuenta Igual como sucede Con los labradores Que sembró Y no se da cuenta Y cuando viene el brote Que sale de la tierra Hacernos terreno fértil Significa Dejar que Dios penetre Nuestra alma Para que Él haga germinar Su gracia Dentro de nosotros Así la semilla del reino Va germinando y creciendo Secretamente Dentro de cada uno De nosotros En el Padre Nuestro Decimos Venga a nosotros Tu reino Eso lo rezamos En el Padre Nuestro Y cuando viene Ese reino Con la frase siguiente Del Padre Nuestro Dice Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Por eso el reino Por eso el reino De Dios va creciendo En nosotros Secretamente Con la fuerza Vital Con la semilla Cuando buscamos Y hacemos La voluntad De Dios En nuestra vida Tratando de que Aquí en la tierra Se cumple La voluntad divina Como ya se cumple En el cielo Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Y es la voluntad De Dios Y por eso Dios Siempre En cada bautizado Es una semilla Y estamos hablando En el crecimiento Espiritual Estamos hablando Del crecimiento De la doctrina Cristiana Y ese crecimiento Del reino De Dios Es obra Del mismo Que hace crecer Las plantas Haciendo que Primero la semilla Se abra Luego Vayan formando Su raíz Debajo de la tierra Para luego dar paso A las ramas A las hojas Y a los frutos Observemos Cómo crecen Las plantas Nos recuerda También Que los frutos De santidad Cuando son frutos De santidad Son buenas obras Y Los logros Que se encuentran Y podemos tener En nuestra vida Espiritual No somos nosotros Los autores Que crecemos Espiritualmente Eso lo hace El Señor A veces Cuando uno Tiene el don De la palabra El don De escuchar O el don De orientar Esos son dones Que Dios le da A cada hijo De Dios Por medio De los sacramentos Pues igual Resulta En la vida Espiritual Ese crecimiento Es obra De Dios No podemos Envanecer Pensando Que si alguna Si alguna Si alguna persona Mejora espiritualmente Lo tenemos todo Y lo debemos A nuestro propio esfuerzo Que Y hay que pensar Que todo es obra De Dios Como es la semilla Nosotros no somos Los que predicamos Nosotros no somos Los que tenemos El intelecto O las capacidades O cualidades De cada persona Sino son dotes Y dones Que Dios da En cada persona Tenemos que Disponernos Que A que Tenemos que ser Generosos Y eso es lo que Hace Jesús Hoy con este Crecimiento De nuestra vida Espiritual Pero el resultado Es de Dios Todo viene De Dios Y no nos damos Cuenta Los esfuerzos Que vamos Haciendo Cada día Si observamos El crecimiento De una planta Desde su estado De semilla Veremos Que este proceso Sucede bien Lentamente En esta parábola Es llamado También a la paciencia No podemos Excepcionarnos O impacientarnos En nuestro crecimiento Espiritual Hay personas Que dicen Yo quiero Ser como aquella Como aquel Con sus cualidades Pero no podemos Afanarnos Ni empacientarnos Sino ese crecimiento Lo va dando Dios Lentamente El Señor Lo va haciendo Y nos va Apodando Desde y cuando Él considera Lo que es necesario Él sabe Hacerlo Desde el ritmo Desde su propio Ritmo Que es el que Más nos conviene Hay que Perseverar En el esfuerzo Hasta el final Algo nos comentaba Hoy La segunda lectura Es la gracia De la perseverancia Final Pero cumpliendo En Dios No es solamente En las cosas Pasajeras De este mundo Sino El esfuerzo Tiene que darse Constante Y en nuestras Propias acciones Pero para Seguirlo Necesitamos La paciencia Porque El momento De Dios Se hace Esperar Todas las cosas No las podemos Aprender Cuando uno Está haciendo Un taller Ahorita que están Haciendo Diplomado O curso De liturgia Las personas Quieren una vez Comerse Toda la liturgia O todos los Términos De los De esos Apostolados Que están haciendo Talleres O cursos Sino que Como dice hoy La palabra Llegará el momento Donde Dios Se hace Esperar Y por eso Utilizamos La palabra Paciencia La segunda Palabla Del Evangelio De hoy Es sobre Una semilla Y una planta Jesús Designa La semilla De mostaza El grano De esa semilla Es pequeño Pero la planta Crece Más que otras Hortalizas Porque Porque se convierte En un arbusto Y hasta Los nidos De los pájaros Reposan Ahí Lo del grano Y lo del árbol De mostaza Pareciera muy bien Referido A la iglesia Jesucristo Jesucristo Intituyó A los discípulos A los doce apóstoles Y lo que es la iglesia católica Hoy Gracias Al testimonio Al evangelio Y a la predicación De estos Amigos de Jesús Solo Dios Dios mismo Podía hacer germinar Esa semilla Desde aquel pequeño Y nuevo comienzo Que hace dos mil años En Palestina Se expandió Por el mundo entero El evangelio Por eso Jesús se vale De grupos pequeños Lo que hemos escuchado Hoy en las parábolas De algo pequeño Llegamos a algo grande Y eso es lo que Más o menos Quiso hacer Jesús Con los discípulos Con esos doce Extendiendo La palabra Al mundo entero Y es lo que Repetimos en un salmo Y por todo el mundo A predicar El evangelio El artífice De este crecimiento Es el mismo Dios Los seres humanos Ponemos Un granito De arena Y él hace El resto No que La elocuencia De los apóstoles Su inteligencia Lo que hizo germinar La iglesia Ellos fueron Terrenos fértiles Para que El Espíritu Santo Hiciera su trabajo De expansión Por eso La iglesia Aparece En algunos momentos Como acosada Y Dios Es atacado Y negado Y siguen habiendo Ídolos Y cultos A los ídolos Y están Los nuevos ateos Que atacan Y acusan A los creyentes De ser Lunáticos O tontos Cuando uno Se pone A creer A lo que dice El mundo entero Pues uno No puede seguir Creciendo En la vida Cristiana Y por eso Es importante No hacer Caso En estos días Salía la lectura Que Jesús Lo trataba Su familia De locos Y también Los discípulos Los escribas Y los fariseos Lo trataban De una persona Que no era Dios Sino que Hacía cosas Por poderes Del demonio Y por eso Es importante No hacerle caso Al que dirán A que dice el mundo Y en eso Podemos ir Creciendo En esta vida Cristiana Dios sigue Estando Al mando Aunque Hay muchas Personas Que quieren Destruir La iglesia Hay muchos Que se burlan De la iglesia Pero Dios Mantiene Firme A su iglesia Mantiene El mando Aunque Parezca Que estamos Perdidos O que hemos Perdido La partida Sabemos Que Quien gana Y si hacemos La voluntad De Dios Podemos Ganar Si no cumplimos La voluntad De Dios Otras personas Son las que Pueden Ganar En la primera Lectura De hoy Nos habla Algo semejante Al evangelio De hoy Nos habla También De agricultura De árboles Y el Señor Nos habla A través Del profeta Hoy Ezequiel Nos da Una semilla Y Esa siembra Que llega A la rama De un De algo Muy grande Y dice Que plantarán En las montañas Más altas De Israel Y allí Anidarán Aves Y el mismo evangelio Nos trata De estos términos Con el grano De mostaza Allí Donde Anidarán Los pájaros Ezequiel Preanuncia El reino De Cristo Que es la iglesia Y Ezequiel Nos dice Que todos Los árboles Silvestres Y que El mismo Señor Les va A ayudar A los más Grandes Los va A humillar Y los árboles Y los árboles Más altos Él los va A ensalzar Y a los más Humildes Los va A poner Sobre arriba Y los árboles Más secos Y los sanos Los hace Flaquear Y por eso Él nos recuerda Hoy la parábola De esta Primera lectura Haciendo comparación Con un cántico Que es muy importante Del cántico Del magnífico Ustedes han escuchado El magnífico Y lo hemos leído Varias veces Y lo hemos meditado Aquello que dice Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los salmientos Los colmas De bienes Y a los ricos Los despide Vacío Eso es lo que Quiera asomarnos Hoy la primera Lectura De que Todo lo grande Que todo lo que No vale En este mundo Se va a secar Y Que nosotros También tenemos Que humillarnos Y llegar Así A lo que El cántico Del magnífico Nos advierte Ser humilde Y Poseer Los bienes De Dios En la segunda Lectura de hoy Segunda Carta De Corintio En el capítulo Número 5 Nos habla Del final De todos los tiempos Que todos Tendremos Que compadecer Ante el tribunal De Cristo Para recibir Un premio O un castigo El premio Lo ganamos Trabajando En esta tierra Y el castigo También Lo recibimos Cuando no crecemos O cuando no Trabajamos En este mundo Por lo que Hagamos hecho En esta vida Nos dice La lectura Que Ahí menciona Sobre el final Cuando se menciona El momento De la ciega Hoy Esta segunda Lectura Nos habla De dos opciones O premio O castigo Según lo que Hayan hecho En esta vida No se nos habla Solamente De premio Como muchos Hoy en día Dice Es que Dios Es infinitamente Misericordioso Sabemos que La misericordia De Dios Es grande Y es infinita Pero Dios Respeta La libertad De cada persona Para que opte Por lo bueno Por lo malo Y que acepte Si es la voluntad De Dios O la voluntad propia Y es cierto Pero Dios No es una cagueta Dios Es justo Y misericordioso Según Santo Tomás De Aquino Nos habla Dios De su justicia Que viene Primero Y su misericordia Es una extensión De la justicia Dios Es misericordioso Y como Dios Es misericordioso Para hacer crecer Nuestra semilla De santidad Dándonos La gracia Que necesitamos Y esa justicia Para actuar En consonancia De nuestro comportamiento Debemos Esforzarnos Por lograr El premio A la perseverancia Final Pues la otra opción Es el castigo De esto Nos habla hoy La segunda lectura Tenemos dos opciones O el cielo O el infierno O el premio O el castigo Termino con lo que nos decía Hoy el Salmo 91 Que lo hemos cantado Y en este Salmo Hemos cantado Que bueno Es darte gracias Señor Le damos gracias Por nuestros papás Le damos gracias Por nuestra familia Le damos gracias Por nuestra iglesia Católica Y le damos gracias Por nuestro compromiso Cristiano El Salmo 91 Dice El justo crecerá Como la palmera Se alzará Como el cedro Del Líbano Plantado en la casa Del Señor Es bueno Y seguirá dando El bueno Seguirá dando fruto Y estará Lonzano Y frondoso Para proclamar Que el Señor Es justo Y Todos hemos dicho Hoy Este Salmo 91 Es bueno Nos da gracia Al Señor Y no solamente Damos gracias A Dios Cuando cumplo años O cuando hay Un acto de grado Sino a Dios Hay que darle Gracia En todo momento Hay muchos hermanos Que tienen Muy claramente Que cuando viene Una enfermedad Dicen Bendita enfermedad Y cuando les pasa Algo Bendicen a Dios No solamente Lo bueno Sino a las cosas Que están por mejorar Tenemos que darle Gracias a Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres Y su Hijo Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Seguro a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Oración de los fieles Hermanos y hermanas Reunidos en el día Del Señor Dirijamos nuestra oración Al Padre Para que podamos Estar abiertos A su palabra De salvación Diciendo Escúchanos Señor Por la Santa Iglesia De Dios Para que siga Anunciando Con franqueza Las semillas De la palabra De Dios En los corazones De los hombres Oremos al Señor Escúchanos Señor Por los hombres De buena voluntad Para que disfruten De los frutos De sus buenas obras Desde la juventud Hasta el ocaso De su vida Oremos al Señor Escúchanos Señor Por cuanto sufren En cuerpo Y espíritu Para que la debilidad De la condición humana Les abra el corazón Y les lleve a confiar Siempre en Cristo Médico Celestial Oremos al Señor Escúchanos Señor Por nosotros Aquí reunidos Para que la esperanza De nuestras comunidades Se base cada vez más En Cristo El verdadero Sembrador Y todas nuestras Motivaciones Sean Purificadas Por el Espíritu Santo Oremos al Señor Escúchanos Señor Por todos los padres Que puedan ser Modelos de amor Y dedicación Para sus hijos Que Dios Les conceda La sabiduría Y la paciencia Para que Para guiar A sus hijos En el camino De la vida Oremos al Señor Escúchanos Señor Por los padres Enfermos Ancianos Maltratados Abandonados Que pasen Que pasan Necesidad Que sufren Por sus hijos Por haberlos Perdidos Por vivir En la soledad Para que siempre Tenga a su lado Alguien que Los abrace Consuele Y acompañe Oremos al Señor Escúchanos Señor Pedimos también Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por todos los que Nos escuchan Por Radio Natividad Y las redes sociales Por la paz en Israel En Jerusalén Así como en toda Tierra Santa Y en Venezuela Roguemos al Señor Por nuestros hermanos Difuntos Por el Padre Estive Y por todas Las almas Del purgatorio Roguemos al Señor Por la salud De todos los Enfermos Especialmente Por Rómulo Viva Y Guillermina Zoraida Aguilar Roguemos al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vive Y se reina Por los siglos De los siglos Amén En la tierra La sembró El sembrador La semilla De tu pan Señor Y después Al migrador Trabajó En Buenalí Y las tierras Ven crecer Las espigas Y la mil El trigo Se molió En el molino Rompiendo Su cuerpo Como tú Las uvas Las pisó El hombre En el lagar Igual que tú Te dejaste En el lagar Y ahora Convertido En paritino Tu pueblo Lo ofrece En tu altar Conviértelos Oh Dios Son frutos De tu amor En tu cuerpo En sangre Señor Conviértelos Conviértelos Oh Dios Son frutos De tu amor En tu cuerpo En sangre Señor Y ahora Convertido En pan y vino Tu pueblo Lo ofrece En tu altar Conviértelos Oh Dios Son frutos De tu amor En tu cuerpo En sangre Señor Conviértelos Oh Dios Son frutos De tu amor En tu cuerpo En sangre Señor Orar hermanos Para que este sacrificio Mio y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Que el Señor Reciba en tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para que el Señor Viene De toda Su santa iglesia Dios nuestro Que en estos dones Que te presentamos Has otorgado Al hombre El pan Que lo alimenta Y el sacramento Que le da nueva vida A que nunca llegue A faltarnos Este sustento Del cuerpo Y del espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demo gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor El cual Compadecido Del extravido De los hombres Quiso nacer De la Virgen Sufriendo La cruno Libro De eterna muerte Y resucitándonos Dios Vida eterna Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como Hijo de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Córtero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Córtero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Córtero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 A c사� Hou山 comien. Amén. Podre Conservative Corner. El cuerpo El cuerpo Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte en la espalicina de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en la espalicina de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino a la vida no pintura Con dolor Dios nos hace eucaristía En el amor Un molino a la vida no pintura Con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo En el amor En el amor En el amor Confórtame 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 Oh buen Jesús Óyeme Confórtame Y dentro de tus llagas Escórtame No permitas Que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame a ti Para con tus santos Te alaben Por los siglos De los siglos Amén Oremos Señor que esta santa comunión Que acabamos de recibir Así como significa la unión de los fieles En ti Así también lleve a efecto La unidad entre iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a hacer la oración Por las vocaciones Pedimos por nuestro seminario Santo Tomás de Aquino Los que tengan la hojita Me pueden seguir Y todos juntos hacemos la oración Para que haya muchas y santas vocaciones Todos Dios de la vida Y del amor Que has bendecido Nuestra tierra Con la profunda fe De nuestra gente Continúa Suscitando Vocaciones Sacerdotales Y religiosas En las familias Y comunidades Del Táchira Que la respuesta Generosa De tantos jóvenes A tu llamada Aumente el número De ministros De tu hijo Para el servicio Del pueblo De Dios Y que la fidelidad De tu sacerdote Sea un testimonio De tu presencia salvadora Te lo pedimos Por la intercesión De María del Táchira Nuestra Señora De la consolación Amén Y a nuestra Madre Santísima Le pedimos a ella Por la salud Por la conversión Y la paz Dios te salve María Llenaré de gracia Que el Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Felicitamos también A todos los padres En su día Y que sigan siendo Testigo Del amor De Cristo El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañen siempre Amén Al Señor de la Ingloria Pueden irse en paz Gracias a Dios Oh Dulce Madre Virgen María Dios, Dios, Dios En este día Alma, vida y corazón Ya que tanto me proteges Como verdadera Madre Guíame 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 Con ternura Cuídame 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 Con tu amor Cuídame Con tu amor Cuídame Con tu amor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad de amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén